Nos ordenaremos, por favor. Nos ordenaremos, por favor. Nos ordenaremos. El mismo se encuentra ubicado en la avenida Jaime Mendoza, 1901, zona de la persona del cooperativista. Reiterando, el albergue de la iniciativa para las personas en situaciones de la misma, el mismo está ubicado en la avenida Jaime Mendoza, 1901. Avenida Jaime Mendoza, 1901, zona de la persona del cooperativista. Inmediatamente, después, lávate las manos. Lava tus manos frecuentemente con agua y jabón y usa gel a base de alcohol. Evita tocarte los ojos, boca y la nariz. Si usas tarabijo, cubra tu boca y nariz. Envuelve el gusto y fíjala inmediatamente. Evita contacto cercano con personas que tienen fiebre y tos. Si tienes fiebre y tos, canines.